RCR, la red que comunica y une al Perú. Sabemos que ustedes están realizando un trabajo bastante permanente, sobre todo en defensa de la derrama magisterial. Hay una serie de procesos que se han venido siguiendo en varios puntos del territorio nacional. De esta pretensión del gobierno de intervenir a través de un decreto supremo que emitió hace dos o tres meses el Ministerio de Educación. ¿Cómo van marchando estos procesos por el lado judicial? Bueno, hay que hacer hincapié en todo caso que el decreto supremo que ha emitido el gobierno es totalmente inconstitucional. No corresponde al Ministerio de Educación destruir a la derrama magisterial. Lo que busca este decreto es destruir, es la apropiación de los fondos de previsión que tienen los maestros en la derrama magisterial con argucias que han ido construyendo a lo largo del tiempo. Como es una intención de querer destruir la derrama magisterial, lo que han hecho es construir mentiras, distintas mentiras que a lo largo del tiempo hemos ido aclarando, pero estos señores lo asumen como tal. Por lo tanto, esa historia de la gesta de los maestros, de construir una derrama, luego de grandes jornadas de lucha, no fue un tema que el gobierno dijo, oiga, vengan, les doy el decreto. Si no fue el corolario ya de todo un proceso de sacrificio y lucha al exigir mejor remuneración, al exigir mejor situación de seguridad social en el país. Y luego el gobierno en aquel entonces, en el año 65, a finales del otoño del año 65, logra pues que el maestro tenga la derrama magisterial. Pero esta derrama magisterial fue conducido a lo largo del tiempo hasta el año 82 por el mismo Ministerio de Educación. ¿Y qué pasa ahí? Es una etapa totalmente negra, nefasta para el magisterio. Los maestros iban a retirar su fondo, no había fondos. Los maestros iban a querer tener devolución de sus aportes, no había. Entonces, en el año 84, el Ministerio, ¿qué hace? Al ver ya en bancarrota total a la derrama, entrega al ZUTEP y al CIDES para que estos lo puedan conducir. ¿Pero qué entrega? Entrega el nombre de derrama magisterial, un patrimonio de 31 soles y más de 3.500 expedientes pidiendo la devolución de sus fondos. Y lo que hace el ZUTEP y el CIDES es justamente, primero, sanear todo este proceso. Y a partir de ahí empieza todo un tema de crecimiento bajo una gestión que es con una mirada estratégica de lo que es la previsión social y además con un modelo de gestión muy particular. Los representantes al directorio llegamos por un proceso de representatividad. Representamos a nuestra provincia, a nuestra región. ¿Qué permite esto? Permite de que los maestros de diferentes puntos del país puedan ser parte del directorio de la derrama magisterial. Mientras que lo que el gobierno hoy quiere es retroceder a esa historia nefasta de la derrama magisterial. Uno, las elecciones universales que ellos determinan siempre va a ganar la región el lugar que tiene más maestros. En este caso, la ciudad de Lima. ¿Y qué va a pasar? En vez de descentralizar, va a estar centralizado. No se va a tomar en cuenta las aspiraciones y necesidades de los maestros de los lugares más recónditos que tiene el país. Es por ello que la derrama magisterial y como el magisterio y la opinión pública entiende, toda una historia de lucha y sacrificio no puede ser destruido por este gobierno de turno del señor Pedro Castillo. ¿Para eso qué hacemos? En el tema legislativo, hay proyectos de ley que se han planteado para que este decreto sea derogado, sea aprobado en una primera instancia, ya en una primera votación por mayoría y debe haber en el transcurso de estos días la segunda votación para que luego este dictamen, digamos, esta autógrafa vaya a Palacio de Gobierno para que el señor Castillo, como corresponde, debería aprobarlo, pero seguramente siendo el autor de esta norma va a hacer la observación y luego de esa observación, que tiene 15 días hábiles, debe retornar al Congreso de la República para su aprobación por insistencia. Entonces el magisterio peruano hoy está indignado por estas acciones que hace el señor Castillo y básicamente nos preocupa un bloque en el Congreso de la República. Entre comillas se llama bloque magisterial, pero estos congresistas del bloque magisterial no representan a los maestros del país, no representan a los miles de maestros del país, representan sus intereses propios, particulares y oscuros que tiene ahí y es por eso que nos preocupa cómo las declaraciones de Lady Camones, expresidenta del Congreso de la República, de que lo hayan condicionado su permanencia a que no agende el tema de la derrama magisterial. Y me preocupa también, de manera muy personal, de que seguramente están haciendo este mismo trabajo con muchos congresistas en el Congreso de la República. Justamente yo quería llegar a ese tema, porque se ha convertido en una fijación ideológica, parece ser, la decisión del Ministerio de Educación de querer intervenir la derrama magisterial. Yo lo invito a compartir justamente lo que usted adelantaba, las declaraciones que dio hace tres días a Canal N, al periodista Jaime Chincha, Lady Camones, se refirió de manera muy directa que recibió presiones del bloque magisterial, condicionando los votos para su permanencia en la presidencia del Congreso para dejar sin efecto el proyecto que aprobó hace unos días el Congreso en primera votación, para derogar el decreto supremo del Ministerio de Educación. Escuchemos y luego seguimos con esta conversación con el profesor Luis Epinoza. Estoy con la frente en alto y por eso estoy tranquila, he sido censurada por no haber cedido algunas peticiones que definitivamente nunca las hubiese atendido. Pero eso es muy grave, eso se llama extorsión. Sí, de alguna manera. ¿Usted ha sufrido, vivido extorsión durante su presidencia? No, en el momento de la censura. Claro, bueno, así terminó. Ah, ¿le ofrecían? Sus votos, o sea, que yo haga determinada, o cumpla determinada petición a cambio de votos. Yo no lo hice, por eso es que estoy tranquila de haber salido, repito, con la frente en alto, porque no iba a ceder a ese tipo de... ¿Qué fue lo peor que le pidieron? Que no atienda algunos proyectos de ley, que los archive. ¿Por ejemplo? De rama magisterial. Ah, pero ya parece por dónde viene la bala. Bueno, yo no lo he dicho. No, porque a ver, bloque... ¿cómo se llama? Magisterial. ¡Nueve, a favor! Por ahí viene. Simplemente ahí me voy a quedar, Jaime. Pero por eso te digo, muchos preguntan por qué estás tan tranquila, porque soy tranquila con mi conciencia. Porque nada de lo que se pidió en esa reunión, yo lo materialicé. Y porque tampoco cedía chantajes. ¿Qué otra cosa le pidieron? Suficiente con eso, ahí son nueve votos, ¿no? O sea, si vino del bloque magisterial. ¿No? No. En realidad lo que acabamos de escuchar es simple y llanamente una manera de presionar, una manera de chantajear a la expresidenta del Congreso, ¿no? Un accionar que se debe esterrar en la vida política del país. Me gustaría conocer su opinión, ¿no? Porque en realidad esto sí marca un hecho trascendente que no puede quedar al margen, ¿no? Porque si así está procediendo el gobierno para conseguir algún tipo de objetivos que desde nuestro punto de vista ya obedecen a consignas de carácter ideológico, sobre todo un conjunto de especialistas, un conjunto de observadores, han opinado respecto a la derrama magisterial. La propia presidenta de la Comisión de Educación, Luis Echadiz, ha sido bastante firme, ¿no? Si hoy ocurriría eso con la derrama, ¿qué podríamos esperar los peruanos con otras instituciones? Profesor. Bueno, lo que pasa es que el Presidente de la República, el bloque que lo brinda, que es el bloque magisterial, tiene una estrechez de miras de lo que es país. No entienden en su real dimensión la problemática que tiene el país y por lo tanto están enfocados en cosas pequeñas. En este caso, cuando digo pequeñas, me refiero sectorizado y mucho más sectorizado, inclusive en el mismo sector de educación, enfocados en la derrama magisterial. Porque ellos no lo ven como un sistema de previsión social complementario. Ellos lo ven como un motín. Lo que Pedro Castillo y el bloque magisterial quieren es apropiarse de los fondos de los maestros que tienen en la derrama magisterial. Para ello, reitero, como todo proceso nefasto, han ido construyendo las mentiras. Se sustenta en mentiras. Y estas mentiras el magisterio lo conoce. Y por lo tanto, hoy la indignación del magisterio justamente está en esa dirección. Por eso, hacemos el hincapié en que esta norma, el decreto supremo, siendo inconstitucional además, no debe tener la aplicación. Y para ello, el Congreso creo, hay un buen sector de congresistas que han entendido de esa manera. Y lo que usted decía, si hoy esto pasa y lo hacen con la derrama magisterial, más adelante habrán otras entidades privadas que serán intervenidas por este gobierno. Inclusive, en el debate que se dio el 1 de septiembre, hay un congresista de Perú Libre que dice, hoy la derrama magisterial y mañana serán las AFP con nombre propio. O sea, en ese camino de querer un proceso de apropiación, están haciendo un tubo de ensayo con lo que es la derrama magisterial. Entendemos que el magisterio en pleno hace sentir su indignación, el magisterio en pleno viene rechazando esta actitud de gobierno y esperamos que el Congreso de la República, en una segunda votación, apruebe por mayoría la derogatoria de este decreto supremo que es totalmente inconstitucional. Yo me quería detener por un instante, porque esto no puede estar al margen del papel de lo que se denomina la bancada magisterial. Si esto está ocurriendo con un proyecto de ley, imaginemos que otros proyectos, de una u otra manera, actúan bajo presión o presionan, no solamente a la Presidenta o Presidente del Congreso, sino en distintas comisiones. Está prácticamente confirmado ello, diríamos, de alguna manera, hay un congresista de este bloque magisterial que tiene investigaciones en curso justamente por lo mismo. Hay un congresista de este bloque magisterial que ha tenido una denuncia por haber trabajado con un título falso y esto ha prescrito por el tiempo y todo lo demás, pero en ningún momento ha sido declarado que esto no haya sucedido. Entonces vemos cómo integrantes de este bloque magisterial están comprometidos con este tipo de situaciones y me temo que sigan haciendo este tipo de chantaje algunos congresistas, con la finalidad de lograr pues sus objetivos oscuros, reitero. Se denominan bloque magisterial. No representan a los miles de maestros del país porque el maestro del país es honesto. El maestro del país no miente. El maestro del país entiende de que hacer política no es servirse uno, sino es servir a los demás. El maestro del Perú no está preocupado en apropiarse de la derrama magisterial. El maestro del Perú es honesto, es claro, es transparente. Ese maestro del Perú, que son los miles de maestros, no están representados estos diez congresistas que lo que buscan es sus intereses netamente particulares o de grupo, o como usted decía, temas más ideológicos, ¿no? Porque tienen todo un proceso de resentimiento que han ido construyendo desde los años 80 hacia adelante y desde ahí han venido construyendo lo que yo denomino mentiras sobre la derrama magisterial, sobre la gestión, inclusive denigrando honras, inclusive metiéndose, disculpen el término, con la integridad de la familia de quienes conducen derrama magisterial y quienes han conducido derrama magisterial. Para estos señores, cuando uno tiene una opinión en contra, van, como se dice, con todo. Enlodan a la familia, enlodan a tu prestigio profesional, a tu honestidad personal. Y este tipo de acciones no debe pasar y en el Congreso mismo, creo que este bloque magisterial lo que hace es daño a los maestros y maestras del país porque la comisión, o el mismo presidente de la República, siendo maestro, ¿qué hizo? Observó, por ejemplo, el pago del 30% de preparación de clase. El presidente, que es profesor, observó cuando el Congreso aprobó que los maestros debemos ganar un sueldo por año como CTS. Y así podemos seguir mencionando que proyectos de ley que han sido aprobados a favor de los maestros, no por la bancada magisterial, sino por el Congreso de la República, han tenido la observación del presidente de la República, a pesar que él es maestro. Entonces, el maestro ya abrió los ojos y ya entendió que el bloque magisterial y el presidente que tenemos hoy en Palacio de Gobierno no representan a los maestros. Nuestro invitado en esta oportunidad, el profesor Luis Espinoza, presidente del directorio de la derrama magisterial. Conversemos de las acciones de la derrama para entender exactamente cuál es la gravitación que tiene la derrama en favor del beneficio de los maestros. ¿Qué acciones están cumpliendo en el momento? Bueno, primero permítame hacerse algunas puntualizaciones en relación a lo que se ha dicho en todo este debate. ¿Qué dice, por ejemplo, en el Congreso del Bloque Magisterial? Que no es correcto que se haya exonerado de comisiones el debate del proyecto de ley que busca derogar la norma, el Decreto Supremo 009. Es otra falacia de ellos. ¿Por qué se hace la exoneración de comisiones para que el proyecto sea debatido en el Pleno? Por una sencilla razón. Ante la inminencia del atentado que se está produciendo de contraderrama es correcto, es pertinente, está en los cánones de todo el tema legislativo exonerar de comisiones. Y es por esa razón que se busca exonerar de comisiones no para el día primero de septiembre, sino inclusive se buscó la exoneración de comisiones el día 14 de julio. Es decir, a siete días de haber sido emitido el Decreto Supremo se busca la exoneración de comisión por la inminencia del atentado a la previsión social de los maestros. La inminencia hoy sigue en curso. El Ministerio de Educación ha sacado el Decreto Supremo, perdón, la Resolución Ministerial 356, en la cual da a conocer todo el cronograma, el proceso electoral. Pero luego de ello ha sacado la Resolución Ministerial 375. ¿Qué pasa ahí? Bajo la presión también del bloque magisterial que ha ido al ministro a decir oiga, ¿por qué tan amplio el tema de la fecha? ¿Y por qué se ha planteado de que una lista para que se presente tenga que tener el 30% de adherentes de asociados activos a la derraba magisterial? Esta segunda resolución, ¿qué hace? Luego de la primera resolución en la cual dice que una lista para poder presentarse tiene que tener el 30% de adherentes, inmediatamente con esta resolución dice lo bajan al 1%. Imagínense, de 30% al 1%. ¿Qué es lo que está buscando? Lo que está buscando es en la orfanat que tiene FENATE, que es el sindicato de gobierno, que es el sindicato pro-gobiernista, el sindicato portátil del Ministerio de Educación y del gobierno, este sindicato lo que busca es tener una cantidad mínima de adherentes para de esa manera, bajo la conducción de un proceso electoral por el Ministerio de Educación. ¿Quién nombra a los miembros del Comité Electoral? Ministerio de Educación. Tenemos la resolución 395, o 98 si no me equivoco, que ya nombró a miembros del Comité Electoral. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación? Hacer un proceso electoral a la talla y medida de los caprichos de FENATE Perú. Pedro Castillo y el señor Cerna actúan para satisfacer los caprichos de FENATE Perú. Este comité electoral que se ha constituido, uno de los integrantes, por ejemplo, es amiguísimo de un miembro del bloque magisterial en el Congreso. Ustedes pueden revisar las redes sociales y van a ver. Entonces, lo que estamos viendo es que hay toda una desesperación de un bloque magisterial liquidarlo y apropiarse de todo lo que tiene a favor de los maestros. ¿Qué hacemos? Diversos servicios y actividades. Por ejemplo, una de las mentiras que tiene este bloque magisterial es, dice, no conocemos el Estatuto de la Derrama. El Estatuto de la Derrama es un documento público. Esta situación, sobre todo, es necesario que en defensa de los plenos derechos y la institucionalidad en el país el Congreso esté a la altura de las decisiones. Yo creo que va a ser clave la posición del Congreso de la República. Y nosotros aquí siempre lo hemos dicho. Tanto se preconiza la defensa de los derechos de las personas, pues bien, el gobierno debería actuar en esa línea, cosa que en muchos aspectos no lo está haciendo. Yo le agradezco la gentileza, mi estimado profesor. A ustedes muchas gracias por la invitación y a los maestros y maestras del país estar muy alertas a los intentos de apropiación de la Derrama Magisterial por parte del gobierno y quienes lo secundan en el Congreso de la República como el Bloque Magisterial. Muchas gracias. Y nos acompañaba el profesor Luis Espinoza, presidente del directorio de la Derrama Magisterial. RCR, la red que comunica y une al Perú.